Nosotros somos candidatas rumbo al canal Paseo 2019 y le recibimos a Sabrina Semper de Gémino. Y me da, Sabrina ya tiene 20 años, es cuya comunicación social, es bailarina profesional, realiza diferentes tipos de danza y en su tiempo libre le gusta dibujar, es hincha del tigre. Bienvenida Sabrina. Cuando sabes lo que vales, nadie puede hacerte sentir menos. Lo digo yo, Sabrina Semper de Gémino, porque estoy aquí. Muchísimas gracias. Damos la bienvenida también a Silvana García Ilusta. Ella tiene 22 años, es maquilladora profesional, le encanta leer y es hincha del tigre. Un aplauso, bienvenida Silvana. En Bolivia cada día hay 13 casos de violencia sexual contra la mujer. Cochabamba es el departamento que encabeza las cifras de violencia contra la mujer. Lo digo yo, Silvana García Ilusta, porque estoy aquí. Seguimos conociendo a estas bellas damas que serán parte de nuestro carnaval paseño. Una bienvenida muy fuerte y calurosa para Romina Katie Mendoza Durán. Ella tiene 20 años, es cuya comunicación social, le gusta bailar, cantar, reclamar, tocar la guitarra y leer. No es hincha de ningún equipo. Bienvenida Romina. Ni golpes que duelan, ni palabras que llegan. Lo digo yo, Romina Mendoza, porque estoy aquí. Muchísimas gracias. Seguimos conociendo a nuestras candidatas rumbo a la reina del carnaval paseño 2019. Una bienvenida para Valeria Muñoz. Bienvenida Valeria, ella tiene 18 años, estudia Derecho. Su pasatiempo es dibujar, maquillar y es hincha de Bill Strong. No soy quien no fue desastinada por tu pareja. Es la víctima 111 que ha superado las cifras rojas en gestiones pasadas. Lo digo yo, Valeria Muñoz, porque estoy aquí. Importante también el mensaje que nos viene a nuestras hermosas candidatas. Continuamos con la pasarela y la bienvenida para Miriam Hael Daza Arce. Bienvenida Miriam, ella tiene 21 años, estudia economía, le gusta jugar fútbol, bailar y la gimnasia artística. Es hincha del Bolívar. En el primer trimestre del año 2017 se reportaron 304 agresiones de abuso sexual infantil en Bolivia. Mientras que en el año 2018 ocurrieron 435 casos de agresiones sexuales. Lo digo yo, Hael Daza, porque estoy aquí. Muchas gracias, Hael. Por tanto, también, yo te voy a compartir con nuestras candidatas en esta jornada. Atención, continuamos, sigamos conociendo a nuestras hermosas candidatas. Se viene Camila Adriana Zoria Álvarez. Ella tiene 21 años, estudia Derecho y Ciencias Jurídicas. Estén el cuarto año de Comunicación Social. Y atención, porque gusta leer y apoyar a las fundaciones de animales. ¡Hincha del Tigre! Tienes todo el poder y la magia para lograr todo lo que te propongas. Lo digo yo, Camila Zoria, porque estoy aquí. Muchas gracias, Camila. Bienvenida. Vamos conociendo, son 12 nuestras candidatas en esta gestión. Atención, se viene Aida Alejandra González Gisbert. Ella tiene 20 años, estudia Enfermería. Y atención, porque su tiempo libre cumple con la labor de socorrista en la supobol. Y por supuesto, le gusta leer, escribir, hacer manualidades, meditación y yoga. Es hincha de Bolívar. 81 casos de violencia en la familia. 12 eventos sexuales y 8 violaciones por día. Y cada 3 días, una mujer muere por domicilio. Lo digo yo, Aida Alejandra González, porque estoy aquí. Muchas gracias, Aida. Bienvenida nuevamente. Atención, continuamos con la terremierta de bellísimas mujeres. Porque se viene Lisseth Baira Rodríguez Miranda. Ella tiene 26 años. Es médico del gimnario y zootecnista. Le encanta cantar, hacer deporte, asistir al gimnasio, escuchar música, ver películas. Es hincha del poderoso Bolívar. Sabían que el 85% de los agresores generalmente son del género masculino, el 11% de los agresores son del género femenino y solo el 4% de los agresores no se tienen datos. Lo digo yo, Mayra Rodríguez, porque estoy aquí. Muy bien, rumbo a la reina del carnaval para el señor 2019. Fuerte un aplauso para nuestra siguiente candidata, Diana Ramírez Joder. Ella tiene 26 años. Estudia ingeniería ambiental, practica de snowboard y es el bicha de Bolívar. Solo el 0,5% de las denuncias llegan a la sentencia. Solo el 0,2% de las víctimas de violación reciben terapia especializada y apoyo psicológico. Lo digo yo, Diana Ramírez, porque estoy aquí. Muchas gracias, Diana. Atención, sigamos conociendo a nuestra candidata. Se viene Alejandra Pérez Bustillos, con 23 años y es fotógrafa y diseñadora gráfica. Le gusta la actuación, dibujar y cantar. ¡Hincha de diez trombes! El alma duele más que la vagina desgarrada y es más difícil de sanar. Dicen que se baña todo el tiempo, todo el día, que se siente culpable y no sabe bien por qué. Que la repiten como si fuera un plato de comida. Lo digo yo, Alejandra Pérez, porque estoy aquí. Muchas gracias, Alejandra. Muy bien, continuamos y quiero dar la bienvenida a Daniela Terán García. Ella tiene 22 años, estudia comercio internacional, le encanta bailar caporal y es hincha de Bolívar. Se nota que te gustó porque quedaste viva. Vivimos en un mundo donde denunciar de la violación se convierte en otra peor. Porque el que te debería proteger, te llama fácil, aunque no lo diga. Lo cuento yo, Daniela Terán García, porque estoy aquí. Gracias, Daniela, por parte de los mensajes que viene realizando nuestras candidatas al momento de presentarse ante la prensa y el público en esta mañana. Muy bien, y por último, no por eso menos importante, quiero que den una bienvenida a Cecilia Alejandra Medacho Flores. Bienvenida, Cecilia. Por 21 años, estudia bioquímica y farmacia. Entre tus hobbies está la lectura, el modelaje y jugar bolívar. ¡Es hincha del tigre! Lo que deberíamos cuestionarnos es qué clase de gente estamos criando. Se lo debemos a esta mujer y a todas las demás. A cada hija, a cada hermana, a cada compañera, porque pudo ser cualquiera de nosotras. Mi nombre es Cecilia Medacho y estoy aquí. Muchas gracias, Cecilia, por estar con nosotros en esta mañana. Ahí las tenemos entonces. Ellas son las 12 candidatas para esta 14ª versión de la Reina del Carnaval Paseño 2019. Conozcala, por favor, queridos amigos. Igual en instante nada más tener la oportunidad de ya tener la foto oficial para que nosotros podamos elegir a nuestras favoritas o nuestras favoritas y estaremos también con el resto de actividades que tenemos ya rumbo a este carnaval. Gracias a la organización de Reina del Carnaval Paseño que hace esto posible a todo el equipo humano que se ha dado. City, por supuesto, han sido horas de mucho trabajo y preparación para que podamos llegar a este momento. Ahí están nuestras 12 candidatas y por favor, brindémosle un fuerte voto de aplauso. Gracias, queridísimas damas. Muy bien, queridos amigos, continuamos con esta fiesta y por supuesto el carnaval también trata de alegría, también se trata de compartir entre los que queremos, entre la familia. Así que quiero que reciban con un fuerte aplauso a dos grupazos que vienen con el tema oficial de la Reina del Carnaval Paseño. Y por supuesto que los conocen y todos hemos bailado al ritmo de su música. Ahora sí, presentan el tema de manera oficial. Están acá en esta jornada para el Fondo Musical Iruichu, el gran notador. A los candidatas, por favor, se lleva a que por favor nos vamos a acomodar para que demos la bienvenida al grupo que también por supuesto presente aquí. Bueno chicas, mientras nos tornamos, ahí están los campos. Tu olvido caimas, ¿no me ven? Tu olvido caimas. ¡Que se mueran los caimas! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo es cuándo? Vamos a aplaudir fuerte a ver a nuestras candidatas y el que no aplaude debe ser un alma profesional. Bolivarista debe ser. Hay bolivaristas, ¡Este es el carnaval Chucuta! ¡Este es la beida del carnaval! ¡Este es el carnaval Chucuta! ¡Este es el carnaval Chucuta! ¡Gracias! 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 ¡Vaya la car! ¡Bravo! ¡Bravo! El venido ya llegó, y viene ya conmigo La belleza sin igual, reina del carnaval, los churucutas mostrarán toda su alegría. Esto es un abatador, vivo sin ruido, se me brilla sin misturas, ya ya hemos sido una maravilla. Se me brilla sin misturas, bailaremos en nuestro carnaval, se me brilla sin misturas, ya ya hemos sido una maravilla. Se me brilla sin misturas, bailaremos en nuestro carnaval. A ver, ¿quién se anima a calarse, bailar un poquitito? Vamos a levantar a nuestras caminatas. La belleza sin igual, reina del carnaval, los churucutas mostrarán toda su alegría. Toda su alegría, esto es un abatador, vivo sin ruido, se me brilla sin misturas, ya hemos sido una maravilla. Ser me brilla sin misturas, bailaremos en nuestro carnaval. Ser me brilla sin misturas, bailaremos en nuestro carnaval. ¡Muy bien, fuerte aplauso! Seguimos bailando, que sigamos bailando, ¿verdad? ¡Sigamos bailando con Irvichu y vamos a todos, entonces! Muy bien, y gracias también a los pepinos, collas que están presentes, también suena del escenario, pepinos. Usted también tiene que alegrar la fiesta. ¡Sigamos bailando, entonces! ¡Alegremos en este carnaval, como dicen ellos! Gracias a los pepinos, presidente de Tabacada, entonces... Bueno, pero no se puede hacer tanto de pícaro, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal! ¡Alegrame, fuerte aplauso! ¡Suscríbete! 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 Paseñita, que suene fuerte, alegrémonos que ya se viene el carnaval ¡Gracias por ver el video! 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 oficial. Así que por favor, queridos amigos, de manera muy ordenada, de manera muy organizada, vayamos saliendo para que podamos compartir con nuestras candidatas. Gracias a la organización, gracias al señor María de Javier por permitirnos estar esta mañana presente, a nuestros invitados, a nuestras reinas que están presentes. Gracias, queridos amigos, que tengan un buen día. Permiso. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Papinito! ¡Puestra que ch 我是 malzcanar. Una dos... ¡Papinito tu mano escativa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sinco! ¡Sinco! ¡Domina! ¡Dos... ¡Dos... ¡Tres! ¡Gracias! ¡Olvidados! ¡Por favor! ¡Hasta arriba, chicos! ¡Hasta arriba, tenemos que entrar todos! 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 Gracias.